Aquí, manda la agilidad. Lo deja demostrado este grupo de personas que tiene como tarea descortezar semilla de marañón. Estamos en una planta procesadora de dicha fruta. En este lugar se almacenan más de 3.000 quintales de semilla recolectada meses atrás. Lo que cada operario hace es que manualmente tiene un pedal y una barra con que se abre, se soca la semilla y después luego se abre, ¿verdad? Para separarla. Ellos tienen una táctica ya que no le hacen ni muy duro ni muy suave. Ese toque que tienen ellos de sacar lo más entera posible. Cantón San Carlos Lempa, Tecoluca, San Vicente. Una zona rural que poco a poco está saliendo del anonimato gracias al trabajo agrícola. En este recóndito lugar opera la Asociación de Productores Agroindustriales Orgánicos de El Salvador. Hombres y mujeres que han logrado crecer cosechando marañón para exportar la semilla a diferentes continentes. El llevar estos productos desde el campo hasta mercados de Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Austria, para nosotros son un reto pero al mismo tiempo una gran satisfacción porque nos permite el acercamiento del trabajo de los productores y los trabajadores de la planta hasta los consumidores de productos que realmente son muy exigentes para el consumo. La semilla llega en sacos, pasa por un proceso de cocción y esterilización. Posteriormente, es extraída de manera delicada de su corteza. Luego, es momento de hornear. Aquí se garantiza su sabor y más que todo su crunch, bajo temperaturas que superan los 400 grados. Después, este grupo de mujeres se encarga del despeliculado y clasificación de las mejores semillas. Por último, el empacado. Se hacen bolsas metálicas de 25 libras, es decir, de una arroba, y todo queda listo para exportar. Lo que los hace firme a nosotros como el cultivo de Marañón es la base fundamental de estar manejando una agricultura orgánica. Eso es lo que nos da un fundamento en nuestro municipio. Esta asociación la conforman 80 productores de La Paz, San Vicente, Usulután, San Miguel y La Unión. En total, cultivan Marañón en 220 manzanas de tierra para lograr anualmente una producción de 3.200 quintales de semilla. Entre abril y diciembre, dicha cosecha se procesa en esta planta, generando decenas de empleos. Pues es una gran oportunidad porque realmente aquí en el campo no se encuentran empresas muy cercas, sino solo en el pueblo, ¿verdad? Pero aquí es una oportunidad porque está cerca aquí de nosotros el trabajo. Y todo comenzó con la idea de cultivar fruta para la venta local, ante la falta de oportunidades. ¿Quién diría que años más tarde, el pequeño grupo de agricultores del Cantón San Carlos Lempa de Tecoluca se convertiría en exportador de un producto con alta demanda a nivel internacional, donde marca presencia por su sello de garantía, que es nada más y nada menos que la producción orgánica? Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos.